Los próximos festejos del 9 de julio, podemos ver también acá cómo están trabajando en el paisajismo de la plaza y al respecto también vamos a charlar con el director de paisajismo de la capital, con Alejandro Frías Silva que nos va a comentar un poquito acerca de qué tipo de plantas vienen plantando, qué esperan para este 9 de julio. Buen día Alejandro, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿me podés contar más o menos qué plantas vienen plantando? ¿Cuándo van a terminar estos trabajos? Mira, el proyecto de paisajismo más o menos se terminó hace 20 días, que es la entrega de la plaza con plantas que duran todo el año. Tenemos formios, tenemos pitosporum, tenemos buxu, alisum, tenemos también azalea y ahora se hace la colocación de los plantines de estación para embellecer la ciudad en el marco del 9 de julio. ¿Y trabajaron en conjunto con algún arquitecto, con alguien especialista en diseño? Trabajamos con, bueno, un ingeniero agrónomo que es mi papá, él es maestro en lo que es todo lo que es el paisajismo y la construcción de campo deportivo y también con la arquitecta Paula Carrizo, que nos dio una mano tremenda en lo que es los diseños también. Y bueno, el tema de la colocación del riego también lo hizo el ingeniero Gustavo Fríasilva, un maestro. Tiene todo un sistema de riego por goteo, los canteros y, bueno, el riego por aspersión de los canteros exteriores. Así que, nada, la plaza está bastante bien hecha en este momento. Y con respecto a planes por ahí más a futuro, ¿no? Se criticaba mucho entre los ciudadanos de la capital la ausencia de árboles en la plaza. ¿Planean poner más árboles a futuro? Sí, siempre hay proyectos de colocación de árboles en todas las plazas de acá de Tucumán. Bueno, pero vamos paso a paso, primero tenemos que entregar esto y los proyectos van a ir saliendo con el paso del tiempo. Yo creo que también es una iniciativa que está teniendo la intendenta de embellecer la ciudad en los lugares y necesita más verde. Así que, la verdad que están los proyectos y las ganas también están. Falta nomás, bueno, coordinar y ver cómo darle la roca a este tipo. ¿Y ustedes planean dejar, qué planean dejar con este tipo de iniciativas que está teniendo la plaza de independencia? ¿Qué pretenden, qué quieren, qué pretenden que se lleve tanto a los turistas como al gobierno nacional? Nosotros, desde Intendencia, la baja de línea es que queremos volver a ser la ciudad jardín. Entonces, embellecer todos los puntos verdes que tiene la ciudad, porque la verdad que tenemos una ciudad hermosa que hay que cuidarla. Y bueno, la verdad que nos llamaron para eso, así que estamos trabajando en eso. Por último, ¿nos podés contar algún proyecto a futuro, el más próximo que tengan después de la plaza de independencia? Y en este momento estamos terminando de hacer el acceso este también. Y bueno, después hay un montón de cosas que no tengo en este momento permitido hablar, pero hay muchos proyectos muy buenos para el ciudadano. La plaza la terminan hoy, ¿verdad? La plaza la entregamos hoy, ya con la plantilla de instación puesto y bueno, que la gente la dice. Muchísimas gracias. No, de nada. Como te decía Gaby, la palabra...